Música Pues bueno, aquí un triple ganador de Rudy Guy La verdad, un Rudy Guy que estuvo todo el partido acertadísimo Entonces metió 26 puntos con 6 triples Siempre estaban perdiendo de 7 o así Y llegaba a meter un triple Y como no, en la jugada decisiva Aguantó la posición Lowry Se la dio a Rudy Guy que enchufó el triple Para dar la victoria a Toronto Raptors Si bien al correr las equipaciones Pues en equipaciones distintas Y aprovechando las épocas navideñas Utilizarlas, vemos el tono minietar y la otra Celebra la victoria a Toronto Raptors Y van todos a abrazar a Rudy Guy, como no Pero bueno, Rudy Guy que se marcó un partidazo Y apareció también en el momento clave